¡Qué increíble, hermano! La mitad del país es pobre. Bueno, con Macri también había pobreza. ¿Quién habló de Macri? Estoy hablando de la pobreza. ¡63% de pobreza infantil! ¡Qué increíble! Bueno, con Macri también había chicos pobres. ¡Otra vez subió la nafta! Eh, bueno, con Macri también subió la nafta. Estaba bastante más barata que ahora. ¡Ja! Pero Macri. ¿Cuánto está el dólar? ¡160 el dólar! Y eso es que bajó algo. Estaba a 195. Bueno, con Macri también subió el dólar. Estaba como 25 pesos el dólar. Bueno, pero 25 pesos con Macri es mucho más que 160 pesos con Alberto. ¡A la mierda! ¿Qué hizo Macri ahora? Nada. Hace más de un año que no gobierna Macri. ¡El kilo de asado, boludo! ¡Estaba una fortuna! Bueno, con Macri también estaba acá el asado. Con Macri salía menos de la mitad de lo que sale ahora. Bueno, igual Ebe nos dijo que podemos reemplazar el asado por arroz y garbanzos. Amigo, vos botaste a estos hijos de puta porque te prometieron asado y ahora te cagás de hambre y militas los garbanzos. ¡Ja! Pero Macri. ¿Pero Macri qué? No sé. Macri. ¡Oh, no te puedo creer! ¡Ah! Pero Macri. Otro desaparecido, man. ¿Te acordás de Luis Espinosa el desaparecido en Tucumán? Ahora se chuparon a un pibe que se llama Facundo Estudillo Castro. Bueno, pero con Macri también hay desaparecidos. ¡Ah, yo no! ¡Dale, con Macri! ¿Qué desaparecidos hubo con Macri? ¿Cómo? ¿Santiago Maldonado? Fue como perder a un hermano. Maldonado se ahogó. Hay como 50 peritos que decretaron que se ahogó. Además, no fue como perder a un hermano. No lo viste en tu vida, el chabón. Era mi hermano. Lo mató Macri con sus propias manos. Además, suponete que el gobierno de Macri hubiera desaparecido a Santiago Maldonado. ¿Por qué no te indignan de igual manera los desaparecidos de este gobierno, que son varios? Hay una lista de 92 ejecutados de Correpi que preocupa a nivel internacional. ¡Uah! Pero distinto. ¿Estos vierraron la cuarentena? Claro. Algo habrán hecho, ¿no? Exacto. ¡Ah! ¡Sos Jorge Rafael Videla! Mirá lo goza, Jorjito, ¿eh? ¡Ja! ¡Pero Macri! ¡Ah! ¡Mirá estas estadísticas! Yo no puedo creer... Una mina asesinada por día en lo que va de 2021. Una mina asesinada por día. Bueno, pará. Con Macri también mueren mujeres. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Los voy a matar! ¿Nosotres? ¿Ahora que somos gobierno? Vos no estás gobernando nada, amigo. A ver, te pusieron el Ministerio de la Mujer para comer sanguchitos por no sé cuántos millones de pesos y te pusieron como referente del feminismo a Victoria Donda, Luana Volnovich y Mayra Mendoza que cuando eran diputadas el 23 de noviembre de 2016 votaron todas a favor de los violadores. ¿Qué vas a decir de Macri ahora? Macri esto, Macri lo otro. ¡Ah! ¡Pero Macri! No, pará, pará, pará. Esta no te la voy a dejar pasar. Alberto terminó con el patriarcado. Lo dijo él mismo. ¿Con qué? ¿Con qué patriarcado? ¿Cómo? Mando al Congreso. El proyecto de la ley del aborto. Es exactamente lo mismo que hizo Macri en 2018. Pero pará, ¿quién está hablando de Macri acá? ¡Ah! ¡Qué boludos son los kirneristas! No sos nadie y tené lo presente. Sos un número más. Solo existís en tu mente. Vos, esclavo, ¿qué te haces el picante? Si vivís con tu mami en una casa rodante.